Y vamos rápidamente a Luis Palacios con Estefano, estamos allí con Adrián Villovic, adelante Estefano. Mario, Mariel, bueno, estamos aquí en Luis Palacios con Adrián Villovic, el ganador de esta localidad, lo tenemos aquí. Bueno, Adrián, primero que nada, felicitación y bueno, un análisis de lo que ha sido este nuevo triunfo, el cuarto, ¿no?, en tu caso. Buenas noches, la verdad que estamos felices, desbordamos de alegría porque fueron años muy duros esta última gestión, la pandemia, sumado a una cantidad de agresiones constantes por parte de la oposición, digamos, y que bueno, sentir ahora el respaldo de casi el 60% de los electores nos deja felices, nos deja con muchas ganas para seguir agradecidos, agradecido también para aquellos que nos acompañan y agradecido también con aquellos que son oposición, pero de manera constructiva. Así que vamos a seguir trabajando por Luis Palacios de la manera que lo estamos haciendo. Quiero agradecerle a la gente que se quedó hasta última hora, se demoró muchísimo el conteo y quedó la gente esperando hasta última hora atrás de la salida de la escuela. Quiero agradecer también a todo el personal comunal, que es el que desempeña día a día las tareas y hace que la gente esté conforme de esa manera, y a todo el equipo de gestión y de trabajo que dejan todo para que Luis Palacio se vaya transformando como lo está haciendo. Bueno, Adrián, ¿cómo continúa ahora la jornada de este cierre? Obviamente, primero que nada, festejar con toda tu gente. ¿Cómo continúa la jornada? Y un mensaje final para toda la población de aquí de Luis Palacio. Bueno, continúa con todos los compañeros, compañeras, acá disfrutando un poco, tratando de desconectar de todo lo que fue la gestión y la elección, la campaña. Y bueno, mañana ya seguimos de nuevo tratando de seguir consiguiendo obras, de seguir consiguiendo mejoras para la localidad, que a eso es a lo que vinimos. Hacemos un esfuerzo enorme por no salir a contestar agresiones que permanentemente nos están haciendo y porque no queremos contribuir a la violencia política que en un momento se dio en la localidad. Agradecido a todo el pueblo de Luis Palacio, a los que nos acompañaron, a los que no nos acompañaron también. Y vamos a seguir trabajando como lo vinimos haciendo hasta ahora. Bueno, Adrián, muchísimas gracias y a festejar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a la gente en el piso y a toda la audiencia. Gracias. Gracias, Adrián. Bueno, Mario, Mariela, ahí pasaba entonces la palabra de Adrián Muchoroy, del Frente de Todos, ganador, aquí en la localidad de Luis Palacio. Cuarto mandato consecutivo para él, había accedido como presidente comunal aquí en Luis Palacio en el año 2015. Gracias, Estefano. Gracias, eh. Buen retorno para ustedes. El saludo para Adrián. Nosotros dejamos ahí a Estefano.